¿Cómo va la situación del coronavirus del COVID-19 en Michoacán? Lamentablemente ayer conocimos de la primera persona que falleció a causa de esta enfermedad en Michoacán. Establecemos contacto con la doctora Diana Carpio, secretaria de salud, a quien de veras le agradezco muchísimo haya accedido a enlazarse con nosotros. Hola, ¿cómo está doctora? La saludo. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Le agradezco mucho que haya accedido a esta entrevista, sí, usando la tecnología, que también da una muestra de ese respeto y esa solidaridad con todas las personas que están guardando la sana distancia a la que se ha apelado tanto. Así es, hace muy bien hacer las cosas de manera diferente para tener un resultado que queremos en todo Michoacán. Gracias, doctora. ¿Cuál es la situación del coronavirus del COVID-19 en este momento en el estado? El día de ayer, en el informe de las 7 de la noche que estamos entregando diariamente, con la finalidad de tener también los datos oficiales de nivel nacional, reportamos 17 casos, de los cuales 14 se encuentran en Morelia, uno en Uruguayán y los dos que conocemos de Lázaro Cárdenas. En el fenómeno de Lázaro Cárdenas tenemos uno que ya está recuperado y la defunción lamentable de esta persona que se registró el día de ayer. Oiga, ¿esa defunción no la tenían ustedes como un caso de coronavirus? ¿Fue algo demasiado rápido que ocurrió en Lázaro Cárdenas? Pues fue un paciente que estuvo enfermo desde el 17 de marzo, una persona masculina de 71 años, con antecedentes importantes de riesgo como obesidad, diabetes mellitus descompensada, tabaquismo. Y bueno, él empezó a sentirse enfermo el 17 sin acudir a atención médica ni a ningún lugar. Llega al hospital el día 25 y fallece el 16 en la madrugada. Doctora, ¿se le da un seguimiento? La verdad, mis respetos para el trabajo que usted y su equipo han desempeñado porque lo que hemos estado viendo en coordinación también con la coordinación de comunicación social, la gran información que se ha tenido, nos hace pensar que no duermen porque están en todos lados y también quiero saber cómo le hacen, pero andan en todos. Yo soy una tres horas de sueño, eso es natural, no pasa nada, así es esto. Oiga, ¿cómo ve la situación en Michoacán? ¿Cómo hemos estado reaccionando ahora los ciudadanos? ¿Cómo hemos tratado esto? Yo veo una respuesta interesante desde el gobierno del estado. El gobernador ha apoyado desde el primer momento que se notificó un caso en la República Mexicana y ha estado dando seguimiento de manera personal al problema de la pandemia de coronavirus. Los directores de mis hospitales más importantes han estado sensibilizando y trabajando también. Esto implica para nosotros en el interior de los servicios de salud de Michoacán también reeducarnos y prepararnos para un evento emergente. Si para la institución implica una reorganización, imagínate para la comunidad en general. El hecho de pedirles medidas de distanciamiento social, el pedirles que no se saluden de mano, que no se den un abrazo, que no se den un beso cuando los mexicanos somos tan afectivos, eso realmente cambia la manera de la cultura mexicana de actuar y eso es reeducarnos y esta epidemia seguramente nos dejará grandes lecciones de vida. Las grandes lecciones de vida, pero también en este momento nos debe de llamar a todos a la concientización para poder aplicar las medidas. Ahora, desde el terreno que le corresponde a ustedes, desde el terreno institucional, se dice que lo peor apenas está por venir. Ya se han preparado, pero ¿cómo se han preparado? ¿Qué es lo que tenemos listo, doctora, para enfrentar esto? Hemos estado disminuyendo la densidad de pacientes en nuestras unidades, hemos estado difiriendo cirugías que teníamos programadas, difiriendo consultas también programadas para tener también la posibilidad de que los hospitales tengan mayor espacio. Mis hospitales son hospitales que atienden a 3.2 millones de personas de manera permanente, son hospitales que siempre están saturados, que siempre están llenos, la demanda natural es la que tenemos de manera ordinaria, y me refiero a una embarazada, un diabético, un hipertenso, un apéndice. Cualquier patología, un accidente, pues tenemos que seguir atendiendo a toda la población, más ahora, a esta enfermedad emergente. No sea solo en un momento. Si hay muchos enfermos, pero si es de manera gradual en el tiempo, nos ayuda más. Ok, eso es lo que esperamos. Y lo que nos dicen, nada más para confirmar lo que ha dicho la Secretaría de Salud Federal, ¿esto se podría ir a los meses de junio, julio y extenderse hasta octubre? Es correcto. La verdad, es un escenario predictivo. Nosotros, todo va a depender de cómo nos disciplinemos a las medidas que están pidiendo. Bueno, en esta última parte tuvimos un poco de problemas con la conexión, pero le agradezco mucho, doctora Carpio. Esto se va a alargar. Hay que respetar todas estas medidas preventivas a las que nos ha llamado la autoridad. Y sobre todo, pues todo nuestro respeto y todo nuestro respaldo para usted, señora secretaria, y para todo el equipo, todo ese equipo de salud que ya está listo para ayudar a quien más lo necesite. Muchísimas gracias.